Advertencia, este es un canal completamente dedicado a la historia, toda opinión que se pueda generar es simplemente una coincidencia y no es mi intención generar suspicacia en los espectadores. Espero que este vídeo que hago con mucho amor les guste mucho. Los 10 datos curiosos de Felipe Camiroaga. Como vuelvo a recordar y reiterarles curiositos de que este es un canal totalmente dedicado a la historia. Aquí continuando con esta sección de los 10 datos curiosos los dejo directamente con este personaje de quien también ya subí su biografía así que hoy nos remontamos a mi país y sé que del país de mucho acá en Chile con este gran animador queridísimo por la gente que dejó un legado hasta en nuestros días como un gran animador, actor, comediante y ser humano. Esta sí cuando yo regresé esta petición me la hizo mi mamá y fue algo muy bonito que bonito que sentí cuando narré la biografía del gran Felipe Camiroaga. Pero ahora solamente acá los voy a dejar con 10 datos curiosos de este gran personaje y sin más que redundar y sin más que alargar esto los dejo con el gran Felipe Camiroaga. Dato número 1. Su inicio en la televisión. Felipe Camiroaga comenzó su carrera en la televisión en la década de 1990 trabajando en diversos programas juveniles y de entretenimiento. Dato número 2. Su versatilidad personal. A lo largo de su carrera demostró su versatilidad al desempeñarse como conductor, animador, actor y director. Dato número 3. Sus reconocimientos. Ganó varios premios importantes en Chile incluyendo el Copihue de Oro como el mejor animador de la televisión chilena. Dato número 4. Su carrera en la televisión. Uno de sus grandes programas más emblemáticos fue el Buenos Días a Todos conocido también como el Matinal de Chile. Un espacio matutino de gran éxito acá en Chile donde Felipe destacó por su gran carisma y simpatía. Dato número 5. Su labor solidaria. Felipe también se destacó por su labor solidaria y humanitaria participando en campañas benéficas y siendo un apoyo para diversas causas sociales. Dato número 6. Su pasión por los viajes. Felipe Camiroaga era conocido por su pasión por los viajes y la aventura lo que se reflejaba en su programa Lugares que Hablan donde recorría diversos destinos de Chile. Dato número 7. Su tragedia en la isla Juan Fernández. Lamentablemente la vida de Felipe Camiroaga fue truncada en un trágico accidente aéreo en el año 2011 cuando el avión en el que viajaba se estrelló en la isla de Juan Fernández dejando un profundo impacto en la sociedad chilena. Dato número 8. Su legado cultural. La muerte de Felipe Camiroaga generó un gran impacto en Chile y en la comunidad televisiva siendo recordado como uno de los grandes comunicadores del país. Dato número 9. Homenajes a Felipe Camiroaga. A raíz de su fallecimiento se han realizado diversos homenajes en su memoria incluyendo programas especiales y la creación de una fundación que lleva hasta en la actualidad su nombre. Dato número 10 y último. Su influencia duradera. A pesar de su partida prematura el legado de Felipe Camiroaga perdura en la memoria colectiva de Chile hasta nuestros días siendo recordado como un profesional talentoso y una persona comprometida con su comunidad. Queridos y estimados curiositos hasta aquí dejamos estos queridos 10 datos curiosos del gran Felipe Camiroaga y que también tengamos este pequeño espacio para personajes que también acá son de Chile. Quiero agradecer porque están ahí. Espero que estos queridos 10 datos curiosos les haya gustado mucho y nos estaremos viendo en un próximo vídeo. ¡Hasta pronto!